Amigos de Telesur, estamos junto al prefecto de nuestra ciudad, el doctor Carlos Rivera Becerra. Bienvenido al canal Telesur. Buenos días, un gusto saludarlos. ¿Cómo ve usted el escenario político nacional que se viene viviendo hasta el momento? Bueno, yo creo que es un escenario que ya se viene normalizando y esto ha partido de las reformas políticas que el Ejecutivo, que el presidente Vizcarra ha presentado al Congreso Nacional. El Congreso Nacional debe viabilizar rápidamente, priorizando la reforma política que se quiera hacer, la reforma también del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura y las reformas en general como aquella de que no haya reelección de los congresistas que ha presentado el Ejecutivo. Esto debe priorizarse para que se realice este referéndum junto con la segunda vuelta de las elecciones municipales y regionales en diciembre de este año. Bien, por otro lado, ante la reforma y la resistencia en el Congreso para los temas de referéndum, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo creo que hay una parte del Congreso, que observamos los programas que lo estamos viendo por televisión, que quisieran dilatar este referéndum o consergarlo para más adelante. Yo creo que la estabilidad política del país pasa por el hecho de que esta reforma se haga cuanto antes y cuanto antes significa que esto sea llevado a consulta popular o referéndum en diciembre de este año en la segunda vuelta de las elecciones. No hay justificación para postergarlo, tirarlo más adelante, patear la pelota hacia adelante. Se tienen que priorizar estos temas nacionales que se necesitan para lograr la estabilidad política que Perú necesita para su desarrollo y que todo sea normal en la vida nacional. En general, sí se ve, se ha estado observando cierta resistencia, pero el Congreso tiene que comprender que tiene que estar a la altura histórica de las circunstancias, ¿no es cierto? Tiene que ponerse a esta altura y convocar, o digo, realizar y culminar el proceso que se tiene para la convocatoria del referéndum en diciembre. Hay opiniones por ahí, que muy rápido, que esto, que el próximo año. Yo creo que cualquier postergación va a mantener el escenario todavía incierto y bueno, de una manera que no es la requerida para poder que le permita al Ejecutivo seguir gobernando. En conclusión, el Congreso debe culminar el proceso para hacer la consulta popular o la referéndum en diciembre de este año. Bien, doctor, por otro lado, acerca de lo de la demarcación territorial que se está viendo ya entre el vecino departamento de Puno y nuestra región, ¿qué opina usted al respecto? Se sabe de que históricamente todo lo que está reclamando Puno nos pertenece. Bueno, yo creo que si nosotros nos acordamos, lo más inmediato es que en el gobierno regional anterior del ingeniero Vizcarra, se llamó a los equipos técnicos de Puno y de Moquegua para que concurran a la PCM a ponerse de acuerdo sobre los límites, que está en problemas. Pero cuando el equipo de Moquegua llegó allá, encontró que como parte de la PCM, del equipo técnico de la PCM, como parte del equipo que debería ser neutral, estaban dos puneños. Entonces, eso fue objetado por la comisión de Moquegua y dijeron que había interés de parte a favor de Puno en la PCM respecto a este tema y solicitaron que esos dos ingenieros que estaban ahí sean retirados del comité. Hasta donde yo sé, nunca fueron retirados esos dos ingenieros de Puno y por tanto Moquegua dejó de participar en las reuniones técnicas para solucionar este problema entre Moquegua y Puno. Llegó este gobierno regional del señor Jaime Rodríguez y creo que el problema continúa así y Moquegua no ha participado en estas reuniones para ponerse de acuerdo, pero esa comisión ha seguido avanzando, ha seguido avanzando en esta solución solo con esa comisión de Puno. Moquegua no quiso participar hasta en tanto de ese comité de la PCM no salgan los miembros de Puno.